Para mí es un gran honor poder acompañar a Amadeo en su gran ceremonia. Es más que merecida. Todo un profesional, un gran compañero y sobre todo un gran amigo. Espero que tengas la oportunidad y la experiencia que tuve yo en ese entonces. Y la verdad, pues, muchas felicidades Amadeo. Te queremos y en la personalidad yo te quiero mucho y espero disfrutes de tu día. ¿Cuál fue la principal virtud de Amadeo en el tramo de juego? Ah, pues Amadeo tenía todas las herramientas. Al Amadeo, a la defensiva, pues creció bastante. Bateando, pues, se hizo un bate potente. Conforme fuimos creciendo, evolucionó su mentalidad en cuanto a anticipación. Eso fue lo que platicamos mucho antes de que termináramos. Esa es parte de la madurez y por fin cuando logró ese aspecto del juego fue cuando se convirtió en una gran bestia. Y ahorita aquí estamos celebrándolo. Bueno, Amadeo, ya tú sabes, se dedica ahora al negocio familiar. ¿La gente quiere saber qué hace ahora el Manny Rodríguez? Ah, pues, aquí mantengo ahí, es que ocupado. ¿No estás en el raceboard ya para nada? Hago algo en la casa. ¿No quisieras volver de ninguna forma al terreno de juego? Ah, hasta el momento no. Hasta ahorita ahorita no hay planes de eso. ¿Estás tranquilo? Sí. Gracias. Ándale, gracias. Gracias a ti.